Los he presentado hasta acá. Van a tener que prestar atención a los monitores y los participantes. Hay 2.000 pesos por cada respuesta correcta. Es una sola vuelta, con lo cual es una pregunta para cada uno de ustedes. Señoras y señores, estamos listos. Van a interpretar un clásico de la música clásica, valga el juego de palabras y de la ópera. ¡Oh, sole mío! ¡Acá están! ¡Ellos son Noi y Altri! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, sole mío! ¡Oh, sole mío! ¡Oh, sole mío! ¡Están frente a ti! ¡Están frente a ti! ¡Suscríbete al canal! ¡Felicidades, señoras y señores! No hay altra, espectacular, chicos. Muchísimas gracias por estar aquí. Se quedan para hacer no un hit de la música clásica, sino más del blues y del jazz de Arita Franklin. En un rato van a hacer I said a little pray for you. Que está buenísimo, no se lo pierdan. Gracias, chicos, por estar con nosotros.